En Chiapas tenemos más de 300 variedades de tamales, una de ellas, el tamal de iguana. Este platillo está compuesto por masa mixtamalizada, salsa sofrita de tomate, cebolla y mezcla de especias y brazuelo de iguana verde. Los tamales de iguana tienen una forma peculiar de preparación y no todas las cocineras saben cómo hacerlo. Por eso, es un lujo consumirlo, además que tiene una gran demanda entre cierto sector de la población. Para hacer los tamales de iguana, al menos algunas cocineras sí consiguen la especie en unidades de manejo ambiental. La carne se adquiere a través de una uma con los permisos. Pues tenemos que dirigirnos a una uma, que es una organización que se encarga de la preservación y reservación de las especies. Y ellos controlan la venta y el consumo del producto, del animalito. Pues la iguana, pues se prepara, primero se asa para que caiga todo lo que decimos que es el pellejito. Ya de ahí, pues se pasa a vapor y ya se prepara el guisado. Al igual que otros tamales, el de iguana requiere de varias horas de preparación. Su demanda es alta en los amantes de la comida regional. La preparación aproximadamente de tres horas. Tres horas. Es bastante laborioso y ya para ponerlos en la olla y ya al vapor. Lo que cambia es que ponemos la carne de iguana acompañado del bracito, que es el huesito. Que es parte de la iguana que tiene más carnita. El recado es, lleva tomate, lleva chile ancho, chile guajillo, cebolla, tenemos el ajo y algunas especies más. Mira, esto se realiza conforme a pedidos. Levantamos pedidos. Hay gente que consume mucha comida exótica. También se hacen tamales de carne de venado, tamales de iguana, tamales de conejo. Este, que ese es el tunco arrecho. Entonces, hay variedad. La familia Ríos se dedica a la preparación de tamales. Una tradición que va de generación en generación. Pues nosotros ya llevamos muchos años. Esto es tradición familiar. Llevamos muchos años preparando estos tipos de tamales. ¿De dónde lo aprendiste? De mis abuelos. Mis abuelitas siempre lo preparaban. Ellas han tenido, pues, esta tradición. Porque antes era casa menor, la iguana es casa menor, era casa menor. Y el venado es casa mayor. Durante la feria del tamal tuxtleco, algunas personas se animaron a probar el tamal de iguana, también conocido como tamal de abraza palo. Sabe rico, no sabe, o sea, porque uno pensaría que es raro, ¿no? Porque, bueno, al menos para mí, porque era la primera vez que pruebo carne de iguana. Pero sabe muy bueno, sabe rico. Igual como pollito, sí, está, este, no está rico, está, este, agradable, o sea, está rico. ¿Lo recomiendas? Sí, completamente. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.